Y bueno, tenemos que empezar hablando de una entrevista que dio Yuri en Monterrey, Nuevo León, ya que se presenta el próximo 12 de noviembre en la Arena Monterrey. Por cierto, ahí vamos a estar, no es por nada, ahí vamos a andar de mitoteros y de faldilludos viendo a Yuri el 12 de noviembre en la Arena Monterrey. Y bueno, en esta parte de la promoción fue a una entrevista con Fernando Lozano, que muchos no sabrán, pero Fernando es hijo de La Tucita. ¿Te acuerdas de La Tucita? ¿Cómo no? La de Pedro Infante. Infante, correcto. Pues él es hijo de La Tucita y tiene un canal de YouTube además. Ha sido conductor de televisión mucho tiempo y bueno, tiene este canal donde entrevista. Y en esta entrevista Yuri revela pues aquellos difíciles inicios que tuvo, ¿no? Aquellos difíciles inicios en el mundo del entretenimiento donde, pues, la mamá, lo que sucedió con ella, mira, ocurre esto. Resulta que a Yuri le dan una beca para ir al ballet de Rusia. Y entonces, o sea, ella audicionó y la mamá dijo, ay, me va a quedar. Y que cuando queda, pues le dicen, pues tiene que irse a vivir a Rusia, obviamente. Se tiene que nacionalizar. Rusia. Sí, para poder girar por todo el mundo. Y este, y pues oye, la señora dijo, Doña Dulce Canseco, dijo, mi hija se me va. Y entonces lo que hizo fue vender un rancho y compró instrumentos y le hace un grupo que se llama Yuri y la manzana eléctrica. Y ahí empieza la historia musical de Yuri a los 11 años. De ahí se va a la Ciudad de México. El papá de Yuri era médico, este, era pediatra. Y entonces le decía, Dulce, déjala niña ser niña, déjala disfrutar. No, 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 no. Nació con talento. Hay que hacerlo, bla, bla, bla. Total que se terminan divorciando, ¿eh? O sea, los padres de Yuri se terminan divorciando por esto que les estoy contando. Empieza su trayectoria y evidentemente no había dinero. Las oportunidades, pues tardaron. El primer disco no pasa nada. Y empieza, entonces empieza el hambre, ¿no? Dice que comían una, una o dos veces al día. Cuando muy bien les iba, comían dos veces al día. Y cuando decimos que bien les iba, es cuando Doña Dulce, la madre de Yuri, iba a los supermercados a robar carne. Se metía al baño y se lo metía en medio del brasier. Sí. Entonces. Ah, pues es que cuando hay hambre le buscas. Claro. Y dice que una vez, si lo, le agarró un señor, un guardia, y le dijo, oiga señora. Y le dijo, por favor, no me meta a la cárcel, es por mi hija. Y que él le dijo, mire, voy a hacer como que no la vi, pero no vuelva. O sea, cámbiale de supermercado, porque aquí ya no. Y así fue. Y entonces dice que, por ejemplo, un día fue con Chabelo y que se desmaya. Yuri. No había comido. ¿Eh? No había comido. No había comido. Y entonces Chabelo empieza a preguntar, ¿por qué tiene la niña? Y que le dice la mamá. No, pues es que está muy emocionada por cantar aquí. Entonces le dice, señora, es la cuarta vez que viene. O sea, no es cierto. Esta niña tiene anemia. Dijo, ¿por qué no me dice que no tienen para comer? Y que le sacó de la cartera y con eso comieron como una semana. No les pagaba Chabelo. ¿Eh? No les pagaba Chabelo. No, pues empiezan a pagar los de la anda, como cierto. Pero no por ir a su show pagaban. Entonces, este. Y entonces les da dinero y es por una semana. Y luego dice que otra vez, pues que también preguntaba Raúl Velasco. Les decía, ya comieron. Y que les decía Doña Dulce. Ay, sí, ya comimos, Don Raúl. Y le decía, no, mamá. Y le decía, cállate, cállate. Ya comimos. Y entonces Yuri decía, no hemos comido. Le gritaba Don Raúl. Estaba muriendo de hambre. Claro. Y entonces Raúl Velasco decía, vayan con fulana de tal. Ustedes saben que aquí pueden comer en Televisa. Vayan con fulana de tal. Ahí le dan los vales. Suben a comer, por favor. Esto no puede seguir pasando. O sea, tenían mucha gente que sí les llegó a ayudar antes de que explotara este éxito tremendo que Yuri vivió. Luego ya explotó el éxito. Y ahora el problema era, pues, la codependencia con la mamá y la mamá con ella, ¿no? Porque a los 20 años empieza a andar con el hijo de Maxine Goodside, ¿no? Con Fernando Iriarte. Y entonces Fernando Iriarte le dice, oye, ¿y tienes tu tarjeta? ¿Tienes tarjeta? No. ¿Y te dan dinero? No. ¿Y tienes recámara? No, duermo con mi mamá. Y entonces dijo, oye, esto está pésimo. Tenía 20 años ya. Ya era ella la Yuri de la maldita primavera y famosa. Estaba sacándola de corazón, corazón, yo te pido amor, ¿no? Y entonces le dice, no, esto está muy mal, hay que hacer algo, mira, vamos a asesorarnos con un abogado. Y es la famosa huida del TV y novelas, ¿no? Cuando huyen. Y ella dice que ya revisando la ciudad toro pasado y ya muchos años después, que ya no se enamoró del hijo de Maxine Goodside, de Fernando, no se enamoró. Ella quería salirse de su casa. Ella quería libertad más que amar a Fernando. Y Fernando fue más manager que marido. Entonces duraron tres años casados. Y luego de ahí ya empieza a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y se topa, por supuesto, a su actual marido. Este, y dice, oye, dice que el actual marido, como buen chileno, este, en Sudamérica son muy cariñosos, ¿no? Los colombianos, los chilenos, son como muy empáticos, muy, muy, este, sí, muy, muy amorosos. Y entonces el marido de, este, Rodrigo de Yuri, pues llega a México y a todo mundo saluda de beso y, y este, y es un tipo galán. Y entonces, pues, que había muchas mujeres del medio que hubo una que hasta le enseñó la boobie y que es famosa. ¿Quién será? Que le enseñó ahí todo el, el, el cuerpo y que, y que lo que quería era ganarle al marido a Yuri. ¿Quién será esa famosa? ¡Ay! Dios de mi vida. ¿Cómo ves? Interesante la vida de Yuri, eh, la, sobre todo la influencia de su mamá, ¿no? Sí. Sin doña, ¿cómo se llamaba? Dulce. Doña Dulce, que de Dulce no tenía nada. Pues no tendríamos a Yuri porque sola no la hubiera hecho, ¿no? Pero fíjate. Fíjate, la encaminó hasta los 20 años, que haya dormido con ella o como sea, pero la, 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 la formó. Protegió, ¿no? Entonces, sola no hubiera podido, no hubiera llegado ni a Conchabelo. Fíjate que lo que dice ella es que la bioserie se va a basar, mucho en la relación de madre e hija, que no va a ser como la de Luis Miguel, porque él, ella considera que Luisito Rey era cruel con Luis Miguel, con su hija. Era malvado ahí. Era malvado, era cruel. Y su mamá no era cruel, su mamá era estricta, pero también la forjó a muchas cosas. Por ejemplo, dice que llegaba, pues ya a los 14, 15 años después de la maldita primavera y todo, llegaba muy este, a veces llegaba cansada y como que con Jeta, y que le decían, Jeta no, Jeta no, mamá estoy cansada, nadie tiene la culpa. Sonríe, sonríe. Entonces, al principio lo hacía por orden de la mamá y hoy lo hacen automático. Nadie tiene la culpa de cómo esté el artista, dice, dice Yuri. Y dice que, por ejemplo, en la protección que tú hablas ahorita, pues a Yuri nunca le pidieron nada a cambio. Lo pedían a la mamá, era el muro. A la mamá era la que le pedían el cuerpo para que la niña triunfara. Claro, era muy guapa además, doña Dulce. Pero lo que no sabían es que traía pistola. Es que era brava, que era brava. Ahora dice que, por ejemplo, sus hermanos muchos años le reclamaron y le decían, es que por tu culpa se separaron mis papás, por tu culpa dejamos de vivir en una super casa, por tu culpa esto. Y un día ella, ya cuando ya todos eran cristianos, les dijo, oigan, yo era una niña de 11 años, o sea, ¿por qué me echan la culpa a mí? O sea, yo no fui responsable. A mí me llevaron también. O sea, ella, o sea, sí quería cantar, pero pues ella no era la que tomaba la decisión. De hecho, no quería cantar, lo ha dicho en otras entrevistas. Ella quería ser, pues, lo que dijiste. Primero bailarina. Bailarina, ¿no? Primero bailarina. Entonces, bueno, es bien interesante la historia de Yuri. La entrevista está buena, se la recomiendo muchísimo. Está padre la plática que tuvo con Fernando Lozano en Monterrey. Estamos en vivo, en vivo y en directo, a través de Facebook Watch y a través de YouTube en Alejandro Zúñiga en vivo. Recuerden que pueden compartir este video y pueden comentarlo, pueden comentar ustedes qué opinan de la historia de Yuri Díaz Valenzuela, ¿no? Alias Yuri. Y darnos like porque andamos bajos 336 nomás. ¡Venga, venga, los me gusta! Conectados y muy poquito like. Adame, como dicen, perro viejo no aprende truco nuevo. Dice Eri, eso en relación a nuestra encuesta del día de hoy. ¿Crees que Alfredo Adame ya aprendió la lección y se portará bien? El 89% dice, es un chiste, ¿de qué se trata esto? Claro que no. Oye, los memes que le dice el que me mandaste ayer es tan genial. Hay unos memes que tienes que tener humor negro. Si eres muy delicadito ni lo veas, ¿no? Si son muy delicaditos ni vean el... Pero hay uno que lo comparan con... Con Iti. Con Iti. Cuando ven la bicicleta, ¿no? Y otro... Pero hay otro que él mismo subió. Eso es lo que te iba a decir. Espero que él tenga el sentido de reírse de sí mismo. Hay uno que lo subió y dijo a Fabi Ruchis le pegaron más. Dice Kiko López, Doña Dulce le compró un vestido de novia antiguo que quería que se casara con ese vestido. Hasta TV y novelas le hizo una sesión de fotos y decía que su hija, señorita, hasta el matrimonio. Gracias, Kiko. Híjole, y que se le va. Y que se le va y que se casa y que... Bueno, ahí sí se le hizo, ¿no? Pues si la tuvo encerrada a 20 años, pues sí llegó virgen al matrimonio, ¿no? Aparte se casó muy joven, 20 años. Sí, porque se va del TV novelas y corre a casarse. Luis Miguel fue cómplice, ¿no? Sí, Luis Miguel y este... Bueno, aliado, digamos. Se oye más feo. Se oye más feo cómplice.